y los conductores de carga pesada han realizado en las últimas horas protestas en la vía que de Cúcuta comunica con Pamplona en el sector del descanso. Varios sindicatos intentaron impedir el paso de los vehículos pero la presencia policial en la zona impidió que se diera este hecho. Lo cierto es que los representantes de los camioneros en norte de Santander exigen que el gobierno nacional concerte con ellos para que sus condiciones laborales mejoren y tener una actividad digna mientras eso se da ellos se mantendrán en las vías.